Riggs, el youtuber terraplanista que hace unos años fue detenido por aprovecharse de una mujer, regresó a las redes y ahora sube tiktoks que dan muchísima pena ajena. Bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto. Quizás recuerden que hace un par de años un youtuber famoso llamado Riggs se volvió sumamente hateado por dos motivos. El primero, que dijo creer en teorías de la conspiración como que la tierra es plana, y dos, que fue acusado de abuso sexual por otro youtuber. Al final, él acabó yendo a prisión y todos se olvidaron de su existencia, pero poca gente sabe que él ha regresado, se volvió tiktoker y obtiene millones de visitas a pesar de lo que hizo en el pasado. A continuación, veremos todas las polémicas en las que se metió, qué condena le dieron y a qué se dedica hoy en día. Ricardo González, mejor conocido como Riggs, es un creador de contenido mexicano que hoy en día cuenta con más de 1,4 millones de seguidores en TikTok. A diferencia de otros creadores que llevan más de 10 años publicando videos a YouTube, Riggs inició su carrera haciendo videos en Vine, una plataforma muy similar a TikTok que se arrojó hace ya varios años. Y al poco tiempo obtuvo un gran seguimiento gracias a sus sketches humorísticos. Disculpa, ¿esto es un Noxo? No. ¿Es qué es? Seven. Seven. Hola, oye, ¿tienes la película de la vagina asesina 4? Vagina asesina 4. No puedo creer que haya gente que con esta lluvia esté usando su celular y manejando al mismo tiempo. Se van a matar, ¿están de acuerdo? Luego de varios años de publicar contenido en la plataforma, esta quebró, cerró sus puertas y Riggs se tuvo que mudar a YouTube en 2014 donde siguió subiendo el mismo estilo de videos, como también series de humor con episodios más largos, como por ejemplo Camino de Estupideces. Debido a que todos sus seguidores de Vine se pasaron a YouTube, Riggs se convirtió en uno de los usuarios más grandes de México, llegando en su mejor momento a superar la cifra de 2 millones de suscriptores. Y gracias a su popularidad se volvió amigo de YouTubers como Luisito Comunica, Juan Pazurita, Josh Topps, Mario Bautista, entre otros. Durante muchos años le fue extremadamente bien, pero su carrera decayó bastante rápido cuando empezó a soltar opiniones un tanto controversiales y promover teorías conspiranoicas. La primera de estas controversias sucedió a finales de 2020 cuando apareció en el podcast En Cortinas de su amigo Luisito Comunica, y ahí afirmó con total seguridad que la tierra es plana. ¿Cómo es capaz de creer semejante estupidez? Se estarán preguntando. Pues porque la ciencia no puede comprobar que el planeta es redondo, que si fuera así de orizante debería tener curvatura, los aviones siempre viajan en una línea recta, y si la tierra en serio gira tan rápido sobre su eje, entonces deberíamos poder sentirlo. La palabra planeta es sinónima de plano, y que las élites mundiales quieran esconder esta verdad porque, no sé, es peligroso que la gente sepa que el mundo es plano. En serio, esos son los argumentos que dio. Primero que nada, la gente, lo primero que dice Rix, Rix, eso es ciencia. No seas pendejo. Bueno, o sea, amigos, la ciencia, la ciencia, no estoy diciendo, o sea, porque yo no estoy en contra de la ciencia, pero no sé si a ustedes de pequeños les enseñaron que la ciencia, pero para que algo sea, digamos, considerado ciencia, entre muchas cosas tiene que ser comprobable, tiene que ser observable, tiene que ser repetible, y demás. Y si eso ya les pareció ridículo, no se preocupen, que la cosa se pone peor, ya que también dijo que la gravedad no existe, y que la Antártida no es un continente como muestran los mapas, sino un muro de hielo gigante que rodea la tierra plana, y que si no le creen, entonces pueden googlearlo. Y no sé ustedes, pero cuando yo busco fotos de la Antártida, me aparecen playas, icebergs, acantilados, y cosas perfectamente normales, no paredes imposibles de escalar, creo que se confundió un poquito. Cruzar por arriba de Antártida. Hay un tratado, el tratado internacional más viejo, y lo puedes investigar, es el tratado de Antártida, donde básicamente si tú intentas cruzar Antártida, te bajan a misiles. Nadie puede cruzar Antártida ni por acá, 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 ni por acá. Entonces te dicen, es un continente así súper grande, y por ningún lado puedes entrar. Perfectamente podría ser una pared de hielo. Ah, claro. Que nadie puede cruzar. Y que te están diciendo que en realidad es un chingo de hielo, que solo hay una masa muy grande de hielo, y también la gente pues así no tiene mucho interés en ver qué hay en su mapa, ¿no? O sea, en buscar más, porque ahí se llego al mismo lugar. Luego dice algo bastante contradictorio, y es que según él es imposible ir a la Antártida, porque las costas están repletas de soldados que matan a cualquiera que se les acerque. Y que si alguien intenta cruzar este muro gigantesco o volar por encima, entonces el gobierno te dispara con misiles con el fin de ocultar que el mundo es plano. ¿Con qué propósito nos mienten con que el mundo es esférico? Pues según Riggs, es para hacernos sentir insignificantes o alguna pelotudez así. No entiendo en qué afecta mentalmente a la gente pensar que la Tierra es redonda, pero bueno, esas son sus ideas y las expresó en el podcast. Un aventurero. Un aventurero. Llega a los muros de hielo, y los puedes googlear, son unos muros de hielo gigantes. Y neta, o sea, trata de pasar más allá de ahí. Hay ejército, y hay gente dispuesta a que nadie pase esas zonas, y literalmente, pues si intentas cruzar con un avión, te bajan. Entonces, o sea, no hay ningún vuelo que haga Antártida y sale por el polo norte. No. No se puede. Además, Riggs dijo que las vacunas son todas falsas y solo existen para meterles microchips a la gente, y que las farmacéuticas crean diversas enfermedades para después vender la cura y hacerse millonarias. En fin, Riggs se la pasó diciendo un montón de estupideces sin sentido, sin dar pruebas que respaldan semejantes afirmaciones, y en consecuencia recibió muchísimo hate, al punto en que miles de personas se desuscribieron de su canal y su reputación se vio muy afectada. Literal, en cada oportunidad que mencionaban su nombre, lo llamaban terraplanista, y no solo recibió hate, sino que además muchos criticaron a Luisito Comunica por darle un espacio en su podcast para que diga todas estas estupideces y desinformación, ya que la gente decía que supuestamente él también estaba de acuerdo con sus ideas de mierda. A raíz de todo el acoso que se generó, Luisito acabó borrando este episodio del podcast para que dejen de molestarlo, pero igual el daño ya estaba hecho, y todo el mundo veía a Riggs como un payaso ridículo y conspiranoico. Su carrera como youtuber prácticamente había muerto, todo lo que había construido durante años por culpa de estas declaraciones, y lo peor es que las cosas solo empeoraron desde aquí, ya que poco después lo acusaron de algo peor que ser un estúpido conspiranoico, pues lo acusaron de ser un abusador sexual y de haber violado a su amiga, un enorme escándalo del que todos hablaron hace ya varios años. En enero de 2021, una youtuber con 2 millones de suscriptores llamada Nat Campos subió un video titulado Mi Historia de Abuso, en donde acusa a Riggs de haber abusado sexualmente de ella y cuenta en detalle toda esta anécdota. En resumen, y porque su post dura 47 minutos, toda esta situación sucedió hace años, en el 2017 más o menos, cuando ella, Riggs y unos amigos se fueron de fiesta a un antro, ahí Nat se embriagó y le pidió ayuda a sus amigos para que la acompañen hasta su casa, y Riggs accedió a llevarla solo. Cuando por fin llegaron a su departamento, ella se acostó en su cama porque estaba muy cansada, pero Riggs, en lugar de irse, se quedó en su casa y se aprovechó de que Nat estaba semi-inconsciente para manosearla. Y de las otras cosas que recuerdo esa noche es entrar a mi departamento, pensar que ya estaba en mi casa, que Riggs se iba a ir, entrar a mi cuarto, como que quitarme mi jumper y meterme a la cama como para irme a dormir, y lo siguiente que recuerdo es a Riggs haciéndome cosas mientras dormía. No sé, no podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no sé si estaba en shock, no sé si estaba muy borracha, no sé qué estaba pasando, hasta la fecha no sé qué pasó con mi cuerpo. Nat no sabía qué sucedió porque no estaba en plena conciencia, pero lo que sí recuerda es que la mañana siguiente Riggs seguía en su casa y ella le gritó para que se fuera. Poco después de irse, él le envió un mensaje bastante asqueroso diciéndole que también estaba borracho, que ella también participó y que el hecho de que no recuerde nada no significa que la haya abusado. Luego ella le habló a sus amigos más cercanos de este tema y en lugar de brindarle apoyo la trataron bastante mal, algunos la agostearon por completo y le dijeron que tenía la culpa por haberse embriagado, y otros llegaron a decirle que era una loca exagerada e incluso se burlaron de ella. Al ver que todas sus personas de mayor confianza le dieron la espalda, Nat se sintió culpable por haberlos molestado y decidió quedarse callada y no exponer a Riggs de manera pública por evitar recibir burlas en internet. Que a nadie le importe, que no le crean y en general la comunidad reaccione de la misma manera que sus amigos. Que no tenía armas para hablar de esto desde una posición de alguien que sufrió algo, no sé, obviamente la posición de mis otros amigos como de ignorar este tema o como de entenderlo y bloquearlo. Me afectó también porque me hizo pensar que no era tan importante, que estuvo mal pero que no tenía el peso que yo le estaba dando emocionalmente en ese momento. Una de mis amigas en ese momento incluso hizo un chiste al respecto, como burlándose de la situación. A pesar de todo, ella siguió siendo amiga de Riggs y continuaron trabajando juntos, al menos hasta que en una reunión de su agencia él se emborrachó y dijo cosas muy asquerosas a la madre de Nat, como por ejemplo que quería masturbarse pensando en ella, un accidente que llevó a Nat a cortar toda relación con este sujeto e incluso dejar la agencia para no tener que volver a verlo. Pues sintió que ahora sí se había pasado de la raya. Y un día el borracho alrededor de mis amigos y de una persona de esta agencia empezó a intenciar a mi mamá, empezó como a decirle que lo llevara a dormir, que por favor lo llevara a su cuarto y cuando le dijo me voy a ir a masturbar pensando en ti fue cuando interfirieron las personas de nuestro alrededor, cuando alejaron a Riggs, cuando lo sacaron lo llevaron a su cuarto y cuando yo dije ok, hasta aquí. No fue hasta varios años después que Nat por fin reunió el coraje para realizar la correspondiente denuncia y solo después de eso subió aquel video donde contaba todo el proceso, no como a muchos casos de funas en donde primero intentan funar públicamente a alguien y después ni lo denuncian. Aquí ella fue por la vía legal de primeras, en fin, prácticamente toda la comunidad le dio su apoyo, miles de personas le tiraron hate a Riggs y a sus amigos por entre comillas encubrirlo, aunque estos dijeron que no tenían ni idea de lo que había sucedido, condenaban sus acciones y querían cortar todo lazo con él. Al ver que de repente se convirtió en el youtuber más odiado de habla hispana, Riggs salió a responder mediante unas historias de Instagram en la que contó que él y Nat estuvieron ebrios ese día. Ninguno de los dos recordaba nada de lo sucedido y que al día siguiente los dos estaban arrepentidos, por lo que no puede acusarlo de abusador sexual. Y en algún punto Nat y yo nos fuimos a su departamento. Al día siguiente nos despertamos y ni ella ni yo nos acordamos de qué exactamente pasó en la noche. Al día siguiente fue como súper random, súper raro. Entre ella y yo, pero a pesar de eso, Natalia y yo nos seguimos llevando. Yo la primera vez que escuché que ella estaba diciendo que había sido un abuso, obviamente pues me apaniqué porque desde mi realidad, desde lo que pasó, fue un tema de que los dos al día siguiente dijimos que chingados y nos arrepentimos. Amigos, yo nunca haría nada en contra de la voluntad de alguien. En otras palabras, negó todas las acusaciones en su contra y lo único por lo que pidió perdón fue por haber decepcionado a sus seguidores. Igual a nadie le importó su defensa de mierda y de hecho al principio de este video, Riggs dijo que siempre hay que creerle a las mujeres que lanzan acusaciones de abuso, por lo que todo el mundo siguió atacándolo, insultándolo y amenazándolo en las redes. Y como les conté antes, sus amigos también se vieron afectados y recibieron ataques por más que no tuvieran nada que ver con este tema. A pesar de todo, Riggs siguió defendiéndose de las alegaciones de abuso y publicó una historia de Instagram en donde pretendía desmentir a Nat, explicando varios puntos importantes. Primero, que no se iría de México para huir de la justicia, como muchos estaban diciendo, y que se quedaría en el país pase lo que pase. Segundo, que le parecía muy mal que Nat lo funara públicamente y que seguro no busca justicia, sino hacerle daño. Hacer una denuncia judicial e inmediatamente hacerla viral utilizando el poder de los medios masivos no parece tener una intención de justicia, ya que incluso obstaculiza el mismo proceso, sino de fabricar un caso mediático. Traducción se victimizó, típico youtuber funado. Tercero, dijo que no estaba preocupado por la investigación de la policía, ya que seguro encontrará la inconsistencia en el relato de Nat y por ende verán que es inocente. Y por último, le pidió a los medios de comunicación que cuenten todo de una manera imparcial y objetiva. Aunque, bueno, no se puede pedir peras al olmo. Igual, nadie le hizo caso a este post y siguieron llamándolo violador en Twitter. La reputación de Riggs había ido al carajo, y las cosas se empeoraron para él cuando se viralizó un video suyo de 2017 donde admitía que siempre le tuvo ganas a Nat. Y cuando se pone borracho, piensa que se vuelve mucho más atractiva. Publicación que muchos tomaron como una confirmación de que las acusaciones eran ciertas y decidieron atacar a Riggs con más ahínco. A Nat Campos yo la conocí en un antro que se llama Ragá, hace como cuatro años antes de empezar a hacer videos. Fresa, fresa. Fresa, fresa. Y yo realmente no puedo tener una buena impresión de ella porque yo en realidad estaba muy borracho y me la estaba intentando agarrar. No sé a quién. Pero esa fue la primera impresión. Para mí fue una impresión normal. Está bonita porque intentaste como algo, ¿no? Sí, exacto. Yo dije, ella es guapa, le voy a intentar dar unos besos. Exacto. ¿Te quieres comer a Nat Campos? ¿Me la voy a comer? ¿Me la tengo que comer? Sarmun revuelve enorme en Twitter con este tema y la gente discutió sobre si acaso Riggs era culpable o si había que esperar a que la justicia actuara antes de dacharlo como violador. Pero por suerte, la gente no tuvo que esperar mucho tiempo ya que el 25 de febrero la policía lo arrestó bajo cargos de tentativa de violación y él pasó varios meses en un reclusorio hasta que finalmente en septiembre se lo encontró culpable de dicho crimen. Lo cual no fue ninguna sorpresa ya que como vimos antes él admitió que el relato de Nat era real solo que se defendió usando su falta de recuerdos como argumento. Al final lo condenaron a pasar 3 años y 2 meses en prisión y también indemnizar a su víctima pagándole 13.500 pesos mexicanos. Dinero que ella dijo que iba a donar una caridad en lugar de quedárselo ella misma. Por suerte, cuando se acabó el juicio, Nat dijo que se sentía muy satisfecha con el resultado, las acciones legales superaron sus expectativas y en general estaba muy contenta de que todo esto haya sucedido. Sin embargo, la historia de Riggs no termina ahí, ya que él quedó libre unas semanas después de recibir su condena, pues pagó una multa de 30.000 pesos para que le dieran libertad condicional. Y en vez de quedar encerrado 3 años, sustituyeron su pena por otra, siendo registrado como agresor sexual y recibiendo una orden de alejamiento hacia Nat, su casa y su lugar de trabajo, situación que decepcionó bastante a la gente y muchos se quejaron ante esta decisión de la justicia. Aunque, bueno, de todos modos, su víctima dijo que seguía contenta con lo que pudo lograr y por la parte de Riggs siguió intentando crear contenido, pero como todo el mundo lo odiaba y sus redes pasaron casi un año inactivas, pues no le fue muy bien que digamos. Tras un mes de recuperar su libertad, Riggs empezó a quedarse sin dinero porque ya nadie consumía su contenido, sin mencionar que fue baneado de YouTube y otras plataformas luego de que lo declararan culpable, por lo que no tenía más fuentes de ingresos y decidió vender sus zapatillas para rascar aunque sea unos pesos. Encima dijo que los iba a autografiar, como si a alguien le interesara el autógrafo de un ex convicto. También fue entrevistado por un YouTuber llamado Mafian TV para contar toda la historia desde su punto de vista, diciendo que en un inicio consideraron darle 18 años de prisión, se declaró culpable a cambio de que le den libertad condicional, se quedó totalmente endeudado por la multa que debió pagar y que Nat le había pedido una indemnización aún mayor. Me fallé en contra, yo me declaré culpable a cambio de mi libertad, a cambio de ver a mi familia, a cambio de ver a mi mamá, a cambio de estar con mi novia. No es cierto lo que están diciendo los medios, que voy a estar esa cantidad de años en prisión. Mafian TV. Y también es importante que sepan que quien pidió el procedimiento abreviado fue la parte acusadora, no yo. En resumen, se quejó de que le obligaron a elegir entre seguir siendo inocente pero tras las rejas o seguir en libertad admitiendo ser culpable. Y bueno, eligió declararse culpable. A pesar de todas las cosas que reveló sobre el juicio, igual no se ganó el perdón en la gente y la comunidad siguió odiándolo incondicionalmente. Desde esta entrevista no se supo nada de Rick durante varios meses, aunque de todos modos a nadie le importó y no volvió a mostrar señales de vida hasta enero de 2022, varios meses después, cuando anunció que volvería a crear contenido en internet. Tiene muchos proyectos en mente, quiere que sus redes sociales vuelvan a crecer y que ha cambiado como persona, pero sigue siendo el mismo. Sí, sí, creo que se confundió un poquito. Pero, ok, respecto a esto, les voy a contar que, pues, obviamente, pues yo estoy intentando crecer el Instagram de allá, entonces, pues no sé, o sea, si tú tuvieras, digamos, una planta y quisieras que crezca, pues la regarías, ¿no? Esa es mi forma de regar mi planta, porque, pues, ya es mía también. Entonces, pues, es crecer esa cuenta. Así que espero que no le den un follow después de este live a Dagomer. Y también quiero decirles que, pues, no sé, o sea, sí, obviamente he cambiado, pero, pues, sigo siendo el mismo. A pesar de que esta noticia fue muy mal recibida, Riggs igual continuó creando contenido en Instagram y si bien la mayoría de la gente y la comunidad lo odiaba, igual había algunas personas que lo defendían, siendo el caso más notorio el del cantante Danny Flow, sujeto que le comentó welcome back o bienvenido de vuelta en español cuando anunció su regreso. Y no solo eso, también opinó que no debieron meterlo en la cárcel, que lo arrestaron por motivos muy estúpidos y toda la situación le parecía una pendejada. Una pendejada, puro pinche Riggs en el cantón. Y eso que me caga Riggs como personaje, güey. O sea, Riggs era de los que me... ¿Ya ves que el vato se salía a molestar a la gente, güey? Con la pura cara y no les quitaba el celular y así. Güey, yo decía, este pendejo, qué pedo, güey. Y sigo pensando, güey, ese contenido es una mamada para mí, pues, no me gusta. Pero... Pero sí fue una pendejada por lo que lo metieron a la cárcel, güey. Qué pendejada. O sea, ¿tú crees que es pendejada el fallo legal o la forma en la que los youtubers, como la comunidad de compañerismo de trabajo, lo trató? ¿O en sí de que todo el asunto? Todo, todo. Piches vatos, mierdas a la verga, todos. También dijo que Nat y todos los involucrados en el caso le caen del culo, que ella usó el feminismo para mentir y recibir un poco de atención, que detesta esa clase de personas y que ojalá su hija nunca se acerque a ese tipo de movimientos para no terminar así de estúpida. ¿Puedes encontrar cositas? Que pueden ser a tu favor, a tu contra, o que pueden ser ciertas. Pero creo que nunca hay una mezcla que le dé la razón a todos, güey. Sí, no creo que sea el feminismo. Siento que son las morras que se agarran del feminismo para... para vivir su puta locura, güey. Esas morras necesitan atención, muchas de ellas. ¿Tú tenías una mala experiencia con alguna persona así? No, me caen gordas a la verga, güey. O sea, no hay ni siquiera acercamiento. No, ¿a qué me les voy a acercar? Como es de esperar, mucha gente se ofendió por los comentarios y Danny Flow recibió una cantidad enorme de hate. Literal, todo el mundo pasó a odiarlo y como no podía ignorar el tema, decidió responder a las críticas mediante un vivo de Instagram en donde justificó sus opiniones. Dijo que Riggs no era un violador y simplemente lo difamaron. No podrán hacerlo cambiar de opinión que no importa que lo funen y que Riggs sigue siendo su amigo. Yo estoy ready para eso, güey. Porque yo también estoy ready para nunca callarme lo que pienso. Ya, eso es lo que pienso. Independientemente de si me cancelan, no me cancelan, que si quieren cancelarme, adelante. Yo soy una figura pública y lo que el público quiera hacer conmigo, lo va a hacer. La explicación se la debo 100% a mis fans. Riggs es mi amigo, lo siento. Yo no creo lo que la gente que está encima de mí cree y pues yo no voy a dejar que la gente escoja a mis amigos, ¿ok? Por más que dijera que no le importaba el hate y que le daba igual lo que otros piensan de él, parece que el hate le afectó demasiado y debió pedir perdón por defender a Riggs y minimizar el abuso que sufrió Nat. Y en cuanto a Riggs, él siguió activo en las redes sociales y si bien estuvo mucho tiempo muerto, en abril se mudó a TikTok donde sorprendentemente le va muy bien. Pues tiene más de un millón de seguidores, casi todas sus publicaciones superan las 2 millones de visitas y sigue subiendo videos humorísticos en donde hace preguntas randoms a la gente de la calle. En fin, que mueve muchísimos números en TikTok y todos los comentarios son de gente celebrando su regreso y felicitándolo. Supongo que son personas que no se enteraron de su funa o simplemente no les importa su polémica. Y en Instagram, que es su otra red social activa, pues sucede más o menos lo mismo. Todos le dejan mensajes de apoyo y es capaz de obtener decenas de miles de likes. En cuanto a sus otras redes, pues no tiene, sigue baneando YouTube y en Twitter tiene todos sus posts protegidos. La verdad que es muy extraño ver a un YouTuber funado siendo tan exitoso. Ya que en el 99% de los casos, una polémica de semejante magnitud termina matando sus carreras por completo. No sé por qué no sucedió con él. Y no sé si Rix era verdaderamente culpable de todo lo que se lo acusaba. Lo único que sí está probado es que se declaró culpable y hacer eso cuando eres inocente, no sé, me deja mucho en qué pensar. Pero bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Ere inocente o culpable? ¿Se merece el éxito que tiene hoy en día? Estaré leyendo sus comentarios. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video.